¿Qué te pasa, Winona? Ay, estoy aburrida. La mejor solución para el aburrimiento es jugar con amigos. ¡Ay, sí! ¡Tienes razón, Mario! ¡Gracias! Hola, Pedro. ¿Me prestas tu bombujero? Estoy muy ocupado. En otro momento, quizá. Ay, qué pena. Adiós. Sí, sí. Adiós. Hola, Lalo. ¿Puedo ayudarte a ordenar? Es muy difícil y hay que estar muy concentrado. Ay, ya veo. Te dejo tranquilo. Adiós. Sí, sí. Adiós. Estoy muy concentrado. Hola, Lulu. ¿A qué estás jugando? No es un juego. Estoy contemplando mi belleza. ¿Y me prestas este espejito? No, no. Este espejito es para mi belleza. Ah, tú también estás muy ocupada. Bueno, adiós. Ah, Winona. ¿Dónde estás? Hola, Chulo. Aquí estás jugando. No estoy jugando. Estoy entrenando. Cuidado. Permiso. Ah, ¿y puedo entrenar yo también? No, no. Estoy entrenando un pie solamente. Te dejo entrenar a tu pie tranquilo, entonces. Adiós. ¡Ay! ¿Y mi pelota? ¡Ja! ¡Con tu permiso, Chulo! ¡Sorpresa! ¿Qué sucede? ¡Qué divertido! Pedro, atención. ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Atento, Lalo! ¡Oh! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Lanza la pelota, Lalo! ¡Y ven a jugar! ¡Jeje! ¡Claro que sí! ¡Hola, Lulu! ¿Qué están haciendo? ¡Atrapa la pelota! ¡Síguenos! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¡Sí! ¡Hola, distraído! ¿Llueven pelotas? No, no. Fui yo. Vienes a jugar a la pelota. ¡Claro que sí! Sin mí no sería un juego divertido. ¡Ahora que estamos todos juntos, a divertirnos! ¡Vamos, Winona! ¡Pasa la pelota! ¡Ahora ni pienso jugar con ustedes! Pero, Winona, ya no tienes de qué preocuparte. Todos vamos a jugar contigo. ¡Por favor, Winona! ¡Pasa la pelota! ¡Está bien! ¡No me imploren más! ¡Jugámoslo juntos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Muy buen pase! Tenemos aquí un nuevo jugador invitado. ¡Gracias, Leo! ¡Eres muy bueno! ¡Aquí viene el genio de los cabezazos! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¿Quién fue? ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? ¡Hum! ¡Hola, Winona! ¿Vamos a jugar? No quiero. Tengo sueño. ¿En serio? ¡Qué extraño! ¡Si ya es de día! ¡Vamos a jugar! ¡Hola, Lulu! ¿Bailamos las tres juntas? Ni lo sueñes. Quiero dormir. ¿Dormir con este día? ¡Vamos, ánimo, amigas! ¡Bailemos! ¡Ay, qué insistente! ¡Está bien! ¡Sí! ¡A mover el esteleto! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ay, cuidado! ¡Me pisas, Winona! ¡Ey! ¡Y tú no sigues el ritmo! ¡Bua! ¿Qué sucede? ¿Por qué discuten? Es que Winona no sigue el ritmo y me pisa. Bueno, amigas, no peleen. Mejor cambiemos el juego. ¡Ay, está bien! Toma, Winona. A la cuenta de tres, ¡empezamos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Esto es una trampa! ¡Winona lo hizo a propósito! ¡Ah, sí! ¡Seguro! ¡Deténganse, amigas! ¡Les propongo un juego más relajante! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Muy tranquilas seremos como tres exóticas princesas! ¡Prince! ¡Cuidado, chicas! ¡Se durmieron! ¡Qué divertido! ¿Qué sucedió? ¡Ay, Winona! ¡Pareces una ensalada! ¡Y tú pareces una paleta de Tutti Frutti! ¡Ah, sí! ¡Yo me voy! ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Muy, chicas, tranquilas! ¡Uy! ¡Me dejaron sola! ¡Rita, Winona y Lulú discuten y se pelean entre sí! ¡Oh, qué extraño! ¡Solo bostezan, se duermen y luego discuten! ¡Ahora entiendo! Lo que sucede es que Tufín estuvo haciendo música toda la noche y todos hemos dormido muy mal. ¡Tengo un plan! ¡Sí! ¿Han visto a Lulú? ¡A Lulú Tutti Frutti! ¡Lulú, tengo una sorpresa para ti! ¡Y no puedes negarte! ¡Me niego! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, Nona, ven conmigo que tengo algo para ti! ¡No, gracias! ¡No quiero, no quiero nada! ¡No quiero nada! ¡No, no, 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 no! ¡Yo con ella no quiero ni hablar! ¡Y yo menos que menos! ¡Atención, malhumoradas! ¡Les hemos preparado una sorpresa! ¡Para recuperar el sueño con una buena siesta! ¡Y si son amigas y se quieren, pueden compartirlo todo! ¡Ay! ¡Lo siento tanto, amiga! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Sí! ¡Arriba todo el mundo que nos vamos de paseo! ¡Sí! ¡Vamos de picnic al bosque! ¡Qué genial idea tuviste, Mia! ¿Qué es un picnic? ¡Si no hay música, me voy a aburrir! ¡No quiero ensuciar mi vestido nuevo! Tío, creo que no están muy contentos por ir de picnic. No te preocupes, Tío. Algo se me va a ocurrir. Voy a arruinar mi vestido aquí. ¡Ay! ¡Cuánta suciedad! ¿Suciedad? ¿Dónde? Lo que no veo por ningún lugar aquí es diversión. ¡No hay música! ¡Qué lugar aburrido! ¡Un momento! Están todos muy preocupados. Tengo un plan. Vamos a jugar al escondite y en equipos. ¿Y cuáles son las reglas? Tenemos que ser ordenados. Calma, amigos. Vamos a divertirnos todos juntos. ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Soy el más divertido! ¡No nos van a ganar! ¡Así sí los van a ganar! ¡Ocho, nueve y diez! ¡Ahí los voy a encontrar! ¡Ahí veo a los niños! ¡Y a Rita camuflada de palmera! ¡Qué ágil es, Leo! ¡Ay! ¡No se vale tan rápido! ¡Flash y Rino haciendo de rocas! ¿Cómo nos vio? ¡Si estábamos inmóviles! Y con sé que me aguanté un estornudo. ¡Ahí están Tamito y Dante bajo el agua! ¡No podía más! ¡No vale! ¡Yo no juego más! Mía, Pedro, Teo, Rita, Blas, Rino. A ver, ¿quién falta ser descubierto? ¡Niquita! ¡Ahí están Chulo, Winona, Lulú y Lalo aplastados como montañita. Solo falta encontrar a un equipo, Leo. Nada que no pueda resolver velozmente. ¡Roco, quédate quieto! ¡Nos descubrirán! ¿A dónde vas? ¡Mmm! ¡Lejos de tu olor! ¿Qué olor? ¡Esto es perfume! ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Roco y tu fin! ¡El ganador es Leo! ¡Gané, gané, soy un genio! ¿Y tu fin? ¡No! ¡No, no! ¡Fue un empate! ¿Por qué nadie me gana a mí? ¡Sí! ¡El mal olor te gana, tu fin! ¿Qué olor? ¡Acércate! ¡Este es mi perfume nuevo! ¡Y ensuciaron mi vestido! ¡Me hubiese quedado en el zoo con mi música! ¡No entiendo las reglas de este juego! ¡No peleen más! ¡La verdad es que ganamos todos! ¡Sí! ¡Porque nos divertimos y jugamos todos juntos! ¡Y ahora a compartir todas estas cosas ricas! ¡Sí! ¡Ven, Rocco! ¿A dónde vas? ¡Nos vamos de campamento a la playa soleada! ¡Sí! ¿Dónde voy a dormir? ¡Extraño mi cama del zoo! ¡Ay! ¡No te preocupes, Blas! ¡Va a ser muy divertido! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Mario y los niños por allí! ¡Chulo y Gután por allá! ¡Winona, Lulú y yo aquí cerquita! Seguimos con Blas, Tamito y Dante ¡Lalo, a ti te toca! ¡Con Leo y Rocco! ¡Pero Rita! ¡Nos congelaremos en el iglú de Lalo! ¿Entonces prefieren hacer equipo con tu fin? Eh, sin ofender, querido amigo ¡Preferimos congelarnos! ¡No hay problema! ¡Yo soy feliz conmigo mismo! No me gusta estar lejos del zoo ¡Ven, Camita! ¡Tranquilo, Blas! ¡Mira las estrellas tan hermosas como yo! ¡Y cuántas cosas ricas hay! ¡Ay, mi ladito! ¡No, Lalo! ¡El helado se derrite con el fuego! ¡Ay, qué susto! ¡Oh, qué fue ese ruido! ¡Oh, oh, oh! ¡Deben ser mis huesitos aplastados! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Tranquilos! ¡No hay de qué preocuparse, ¿verdad? ¡Ja! ¡Yo me preocuparía por Dante! ¡Que quedó aplastado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pues solo otro ruido aterrador! ¿Ya podemos preocuparnos? Para solucionar este misterio, ¿por qué no usamos la cabeza? ¡Ja! ¡Eso no es una cabeza! ¡Es una linterna! ¡Es una manera de decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Ya lo sabía! ¡Aaah! ¡Eso no me gusta nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mis pobres huesitos! ¡El ruido viene de allí! ¡Donde se mueven las hojas! ¡Aaah! 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 ¡Eres tú, tío Mario! ¿Qué sucedió? ¡Me perdí en la oscuridad cargando esta caja! ¡Aaah! ¡Que está llena de delicias para el fogón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mis pobres huesitos aplastados! ¡Qué olor! ¡Esta carpa seguro que no es la mía! ¡Ja, ja, ja! ¡No se de qué se ríe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!